Compadre Pluma No es un pecado amar a dos mujeres Pecado sería que no las quisieras Échale, échale, échale el sabor Y así lo baila José Luis el Pluma De todo el amor me está matando Sin querer yo me enamoré De los corazones y es a la vez No sé cómo afrontarlo Si la quiero las amas a dos Puedo compartir el mismo corazón Yo, yo así las amo Espero y me puedan comprender En el mundo pondré yo a sus pies Quiero confesarle al mundo Que las amo Que sea un pecado de Dios Yo las amo con el corazón Quiero confesarle al mundo Que las amo No tengo miedo a perder su amor Sin riesgo tenerla a las dos Sin riesgo tenerla a las dos Sin riesgo tenerla a las dos Y para Johnny Ocotero Y mi compa Draghi González Allá en San Pablo del Monte Esto sí está Y para que lo baile y lo goce El famoso ricochet Y mi compa el güerito Esto del amor me está matando Sin querer yo me enamoré De los corazones y es a la vez No sé cómo afrontarlo Si la quiero las amas a dos Puedo compartir el mismo corazón Yo, yo, yo sí las amo Espero y me puedan comprender En el mundo pondré yo a sus pies Quiero confesarle al mundo Que las amo Que sea un pecado de Dios Yo las amo con el corazón Quiero confesarle al mundo Que las amo con el miedo a perder su amor Sin riesgo tenerla a las dos Sin riesgo tenerla a las dos Sin riesgo tenerla a las dos Esto del amor Esto del amor Esto del amor Esto del amor Esto del amor